Vamos a bailar lo nuevo de Estrellas de la Cumbia El tema se llama Diamantes Sácala a bailar para el mero Vamos a bailar música sabrosa Erika Alves Cumbia Para el zorra Y un discurso Escucha nomás El honor a quien el honor merece Somos invencibles de los éxitos De ese quien le pese El Romantic Peewee Para Eric Julio Julio Ramírez Para Mari Caberito Ese Gaspar Para Claudio Eduardo Pacheco Tapia Ese negro Percho Para Gustavo Ese memo Mister Miguel Para ese Jason Para John Criscia Brian Yanquis Ese Viri Aris Edith N Mariel Puros Invencibles Puros Invencibles Esa noche los invencibles del sabor Vámonos Llegó la mera crema y nata de Nueva York Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Chioaca Dj Nando Para Spooky Ese Solar Uli Valencia Chespirito Para El Yoki Silva Grigo Castro Ese Ero Nova Ese Mr. Changas Iván Sánchez Para Torres El Chino Para Evelyn Nayeli Guerrero Jacqueline Luna Laura García Y que suene el coro más ferrón Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Puro Inalcanzable Ahí Esa noche presente Mi chamaco Llegó mi chamaco Isaac Pa' yo le traigo Tu playera Con su hermana Yaren Y ahí con su hermano Yaren presente Para nosotros Alex Cielo Ashley Lompita la bailarina Y yo de los blogs Para Francine Kevin Que se pide Anita Yaya La Dulce Daisy Alejandra Marquitos en vivo Inquieto TV Hoy con Arco Es Serio Todos a bailar Todos a gozar Pura familia Cielo Hoy con Arco Es Serio Esta noche Dream TV presente Con nosotros Quien me dijo Que no íbamos a venir Ya se la pelaron Estamos aquí Somerville, New Jersey Indesruptibles Del sabor El mugroso V Gaspé S. Gaspé La hermosa Yme Casellanos Esa bebita Puro Indesruptible Del sabor Regalo Regalito Solo son mi barro San Antonio Plantetenco Lo dice ese famoso Palestino Ese villiduende San Antonio Plantenco Ya presento Con algo en serio Dice Para el mero Hoy nomás De Bronsa Quiz De Bronsa Quiz Ya llegamos Hoy estamos contigo La fama de Nueva York Geto Godínez Charlie Ruiz Para Congo Latino Miguelito Santiago Catherine Leo Ortega Sonido Llamae Ese miserioso De parte de la fama De Nueva York Esa noche Vamos a bailar Para Sonido Malinky Esa noche La Malinky Manía Ya presente con nosotros Dream TV Siempre con algo en serio Dievan y let's go Lo nuevo Estrellas de la cumbia Es el sonrac Lúdica Sillo Diamantes con sabor Vámonos Como dice Escúchalo más Hay algo en ti Rayo de son Que en mí encontré Porque en tus ojos No puede Y a vos Y yo Haciendo Deseándose Como dice Ya presente Toda la VIP Para Nacho de Escobar Ese mando Checo Internet Esa noche Checo Entertainment Vámonos Hasta tu chingo Del dólar Puebla Pura VIP Esa noche Hoy con algo en serio Vámonos Como dice Ese mando Muchas gracias Vámonos Como dice Cumbia con sabor Sonido congo latino Como dice Ese rayo láser Hoy nomás Suave DJ Melvin Así Y la muñeca Presente con nosotros Tanto tiempo sin vernos Güey Publicidad es mero Vámonos Don Reno Manny En Brooklyn Llega ese pinche marihuanero Vámonos Como dice Pinche gorra fea Del Cruz Azul Vámonos Como dice Si discos voy a comprar Mi saludo Quiero escuchar Para ese palesino Billy Duende El Zapata San Antonio Platenco Esa noche Bienvenidos Hoy Hoy nomás Hay algo en ti Que unión Todo un ser Todo un ser Hay algo en ti Rayo de son Que en mí encontré Porque en tus ojos No puedes Vámonos Como dice Chula la cumbia Muchas gracias Soy Dios Serio Nova A la gente presente Esa noche Así Bonito Sabroso Para la banda Para el ser Con nosotros Es Genaro Para sonido Sonido Traviaso USA Sonido Camilón Y las chicas Maravillas Hoy con algo Serio Los nuevos De estrellas De la cumbia Pero que sabor Señores Para la gente Esa noche Para la gente